Corran todos, camarógrafo a su lugar, ultimen detalles en el canal y ahí en casa todos listos. Pues está a punto para tener un nuevo punto de vista. Porque a partir de ahora, llega POP. Algo nuevo en la TV, con la conducción de Marisa Folonier. Luces encendidas, hagan foco por favor. Que esto es POP. Hola a todos, buen miércoles, bienvenidos a POP. Algo nuevo en la TV, estamos haciendo este programa desde San José, Entre Ríos, para toda esta hermosa provincia. Claro, ¿por qué? Porque salimos desde Canal 5 San José, pero nos ven todos en la provincia a través del canal de la Asociación Entrarrea de Telecomunicaciones. Así que este beso, mira, este beso es para la gente de la asociación que hace posible que las y los entrerrianos hagamos televisión para nosotros. Claro, ¿qué vamos a estar mirando televisión de afuera, de otros lugares, de la capital? Sí, tenemos televisión entrerriana y podemos disfrutar y compartir entre nosotros lo que nos pasa, nuestros sentires y el orgullo que sentimos por esta hermosa provincia de Entre Ríos. Y además este programa tiene rayito de sol, no sé cómo, pero en este momento hay un rayito de sol atravesando delante de la cámara. Y mirá, yo lo voy a aprovechar. Mirá, 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 mirá. Bueno, no, hay tremendo ese sol entrerriano, claro, ¿cómo no lo voy a aprovechar? Además me quedan pocos días en este estudio con rayito de sol, después nos vamos a mudar, van a ver toda la escenografía nueva de pop, algo nuevo en la TV. Seguimos creciendo día a día porque nos gusta esa televisión para ustedes y porque le ponemos la mejor de las energías porque hacemos este programa desde San José, Entre Ríos. Que si hay algo que tiene San José es buena energía y esta para mí es la ciudad más linda del mundo, sí, porque es la ciudad de donde soy y amo esta ciudad. Y espero que a ustedes les pase lo mismo con cada uno de sus lugares, desde la colonia, el campo, el pueblo, la ciudad. Desde donde nos estén viendo espero que amen ese lugar del que son y al que pertenecen, del que se sienten parte. Yo les voy a mostrar ahora con mucho orgullo sanjosesino lo lindo que es San José porque acá en San José nos encanta recibirlos a ustedes. Así que vayan viendo y después nos visitan. Una mezcla de sentidos posicionan a San José como uno de los destinos preferidos de la provincia de Entre Ríos para que disfrutes esta temporada invernal. Descanso, gastronomía, historia, termas y variados sabores como los protagonistas de la tierra inmigrante que te invita a pasar los días de frío en esta orilla cálida y serena. Todos los sentidos en un día. Disfruta el invierno en San José. Los visitan las van a encontrar en sanjosé.tur.ar. Ahí está todo. Lo que quieren saber, sanjosé.tur.ar. Van a encontrar los alojamientos. Van a ver cuáles están adheridos a la promo del día San José para que puedan venir tres noches y pagar solamente dos en nuestra ciudad. Alta promo porque con tres días podés hacer un montón en nuestra ciudad. Hay un montón de atractivos. Acá te hemos mostrado muchos de esos atractivos pero no todavía todos. Falta que te mostremos muchas cosas todavía acá en Pop. Algo nuevo en la TV pero por qué no venir y disfrutar de nueces pecan, paseo de la miel, licores bar, del parque, multiparque Molino Aventuras que tiene un parque aéreo fabuloso y muchos otros atractivos. Salas de escape, diversión asegurada para todas las edades siempre en Molino Aventuras. Nuestras termas, nuestro balneario Camping San José que está precioso. No saben lo lindo que está el balneario, las arenas blancas divinas. Ahora que vienen los días para empezar a tomar solcito de a poco, vénganse para San José. Toda la info está en sanjose.tur.ar. Y ahora que les dije esto, que ya les conté cómo estamos en San José, vamos a ver cómo están ustedes. ¿Cómo estamos hoy provincia de Entre Ríos? ¿Cómo estamos? ¿Desde dónde nos están viendo? Me lo pueden contar ahora, arroba canal 5 San José Her, las redes sociales del canal, arroba marisafu88, mis redes sociales personales, para que estemos conectados y para que podamos compartirnos nuestros saberes, nuestras visiones del mundo, para que me puedan contar desde dónde me están viendo, para que me puedan invitar y decir, che, ¿por qué no venís y mostrás que estaría bueno que en Popa aparezca, que mirá que acá, que allá? Bueno, eso está buenísimo. Así que nos conectamos y nos contactamos por acá, por las redes sociales. Pero vamos a arrancar el recorrido para saber cómo están ustedes respecto del clima en la provincia de Entre Ríos. Y arrancamos por el norte. Vamos a la parte de arriba del mapa de la provincia de Entre Ríos. En el norte tenemos hoy la mínima en 7 y la máxima alcanza la agradable, muy agradable, recontragradable temperatura de 22 grados. ¡Qué lindo! Aprovechar el norte porque en el norte ya mañana arranca la inestabilidad del tiempo, viene en el norte de la provincia. Así que, atentis, hoy es el día para aprovechar que está parcialmente nublado, que pasan ahí los rayos de sol y que se puede disfrutar del aire libre, de una caminata, de hacer actividad física, de tomar un matecito al sol. Son días realmente preciosos, así que para aprovechar. Bajamos en el mapa, vamos a la franja del centro de la provincia de Entre Ríos. En este miércoles 28 de agosto tenemos también en el centro la mínima en 7, la máxima en 22 grados y el cielo parcialmente nublado acá en la provincia de Entre Ríos para esta franja del centro. Bajamos un poquito más en el mapa, nos vamos al sur de la provincia de Entre Ríos, que ya está un poco más complicado porque tenemos un poco más de nubes. Ya el cielo va a estar mayormente nublado en el sur de la provincia de Entre Ríos, la mínima en 5, la máxima en 20, siempre algunos graditos más frescos está el sur de nuestra provincia. Pero días hermosos, días lindos. Aprovechemos, porque ustedes ya saben que el viernes es 30 y que viene la tormenta de Santa Rosa, ¿viste? Entonces el viernes va a venir complejo, vamos a tener inestabilidad. En algunos lugares, como les decía, en el norte, ya a partir de mañana jueves empieza ahí como a visorarse un poco la inestabilidad del tiempo. En el resto se va a ir cargando de nubes. Así que viene complicadita la mano en los días que vienen. Hoy, no, no. Hoy la gloria. Hoy para disfrutar la provincia de Entre Ríos con este clima precioso, con esta primavera que ya estamos viviendo. Cuando yo arranqué con la alergia, arrancó la primavera. Esto es psicológico. Aparte yo ya vi, viste, que los yuyos ya brotaron. Entonces yo cuando ya brotaron los yuyos, te empieza a complicar ahí el jardín, tenés que entrar en la temporada y que arrancás pastitos. Yo cuando arranca ese brote digo, esto ya es primavera. Para mí ya es primavera. Igual vamos a hablar más profundamente del tema hoy, acá en POP, algo nuevo en la TV. Ahora que te dije cómo estamos en San José y cómo estamos en la provincia, te voy a decir cómo estamos en este programa. Mirá cómo estamos. Es que soy una teen. Hoy soy una adolescente total, modo primavera, con esta remerita, con sus florcitas y con esta camperita de jean. Hice una fotito para el Instagram, para que ustedes las puedan ver. Fotitos del Instagram para Cara O'Cruz. Arroba cara.o.cruz. Así van a encontrar la tienda. Y fíjense porque las chicas suben todo, con talle, con colores, con precio. Así que cuando vas a la tienda, medio que la tenés resuelta la compra. Y además, obvio, podés ir a mirar y a chusmear todo lo que quieras porque Cara O'Cruz es una mega tienda que está en Mitre y Almear de nuestra ciudad. Entonces tenés calzados. Ropa interior, ropa deportiva y ropa de mujer, de niño, de hombre. Todo, completa. La familia completa se podría vestir en Cara O'Cruz, pero además con estilo, con onda, para la noche, para todos los momentos. Es una gran, gran tienda. Vas a encontrar todo y resolver todo en ese lugar. Viste que yo me encuentro con mucha gente que vamos a Cara O'Cruz, que somos clientas de Cara O'Cruz desde hace años. Y todos dicen esto, como yo voy a lo de la chichi porque te resuelve. Entonces vos vas ahí y resolvés. Resolvés porque seguro que encontrás lo que estás buscando. ¿Entendés? Para la ocasión que se te ocurra, así como un evento mega importante o algo sencillo, cotidiano, ahí lo resolvés. Y todo el tiempo hay ingresos nuevos, así que también está buenísimo que cuando ves algo que te gusta en las redes, vayas rapidito para ahí. Bueno, así estamos acá en este programa con la ropita de Cara O'Cruz y estamos ya en condiciones de hacer la primera pausa. Vamos a hacer la primera pausa de pop. Vamos a disfrutar de la música de qué personajes. Un fracaso, este nuevo lanzamiento. Un fracaso, ahí con una composición rara de músicos. Ya Emanuel Noir, entrerriano nuestro uruguayense que lo venía anticipando, venía diciendo en sus redes sociales, bueno, le va a parecer rara esta fusión, pero va a estar bueno. Así que vamos a escucharlo, vamos a disfrutar de su música. Y con esta canción hacemos la pausa. Primera pausa de pop y después volvemos. Vamos a estar hablando de Juegos Paralímpicos, vamos a estar hablando de la primavera, vamos a estar hablando de entrerrianos y entrerrianas que nos llenan de orgullo. Y también hoy, como es miércoles, tenemos nuestro segmento de arboristería y hoy vamos a hablar de uno que tiene muchas propiedades, de la aloe vera. Y podríamos hacer, como nos dijo Iris, varios programas solo de la aloe vera, pero bueno, tratamos de en uno condensar una buena parte del aloe vera. Así que quédense por acá que tenemos muchas cosas para compartir en Pop, algo nuevo en la TV. Un servicio de máxima calidad, un shop super completo, marca propia y estacionamiento exclusivo para clientes. Y con nuestros repuestos, llegamos a todo el país. Mayoristas y minoristas. Calidad, garantía y precio. Excar RS, 9 de julio 1057. WhatsApp, 3447-41001. Te presentamos, postre San José, a base de bizcochuelo casero, merengue, almíbar de naranja, dulce de leche casero, duraznos en trozos y para finalizar, más merengue, nueces pecán y cascaritas de naranja caramelizadas. Ténelo en tu comercio o restaurante para su venta por kilo, porción o unidad. Pedilo en Instagram, arroba los papulines, guión bajo. Facebook, los papulines. Teléfono, 03447-45-9121. Postre San José, con verdadera identidad entrerriana. Felicidad que se comparte. Farmacia 2 de abril. Salud y belleza. Bienvenidos a su farmacia de confianza. Una farmacia diferente. Farmacia, cosmética y perfumería. Gestión de tratamientos especiales. Vas a encontrar todo lo que tiene una farmacia tradicional, con atención de obras sociales y profesionales farmacéuticos. Pero hay más. Suplementos dietarios, flores de Bach y gemoterapia. Reivindicamos el origen, la esencia y el quehacer farmacéutico. Consultá y seguí nuestras redes. Arroba 2 de abril San José en Instagram. Y en Facebook, farmacia 2 de abril San José. Teléfono, 03447-594624. 2 de abril 1475. Casi esquina Cetur. Estamos en el segundo bloque de Pop, Algo Nuevo en la TV. Y nos tenemos que informar. En este bloque metemos un recorrido por los medios de la provincia, por los principales portales, para que vos estés enterado de todo lo que va pasando en cada rinconcito de la provincia de Entre Ríos. Así que atente ahí del otro lado, que acá arranca un paseíto, un recorrido, con un comentario que otro, así con algunas observaciones, nada más. Pero para que vos puedas salir a la vida y estés más o menos empapado de todo, ¿entendés? Más o menos con un poco de conocimiento de todo lo que va pasando. Y además porque valoramos muchísimo el laburo, el trabajo que hacen las y los periodistas entrerrianos para recabar información en todo el territorio de la provincia es llevarlo hasta estos principales portales y también la mirada de las y los periodistas entrerrianos acerca de lo que pasa a nivel nacional. Por todo eso, hacemos este recorrido. Y comenzamos nuestro recorrido por los medios con Análisis Digital. Hola, Análisis. Vamos al título principal. Avanzó el diálogo y se apuesta a una mesa técnica para destrabar el conflicto docente. Ligerio entró en helicóptero al Palmar y evitó cruzarse con los docentes. Había muchos docentes y también había personal estatal de Parque Nacional del Palmar afectado, por supuesto, por despidos y otras cuestiones de precarización laboral. Rechazaron el recurso de Constantino para ir a la corte y deberá cumplir la pena. ¿Qué más? Magistrados repudian ataques de violencia y malos tratos del abogado Regiardo. Ley de jubilaciones sigue sin ser clara la necesidad y rapidez de la reforma. Beto a jubilaciones, como votaron los diputados, el proyecto que deberá volver al Congreso. Una joven de Hernandarias acordó cumplir cuatro años de prisión por narcomenudeo. Escándalo en la exposición de Cunio Libarona dijo que se acabó la diversidad de género. Reforma jubilatoria, no habrá normas sin consenso, dijeron los senadores justicialistas. En deportes, Emanuel Denning, estamos en una situación muy complicada. Y mirá, si vos sos el de la foto, no estás complicado, estás complicadísimo, estás complicadísimo, ¿entendés? Es muy complicado. Si es la foto, muy complicado. Rugby el paranaense Bruno Heyd al plantel de Argentina. Quienes son los entrerrianos y cuándo compiten en los Juegos Paralímpicos. Esto lo vamos a repasar porque no solamente está Ana de Gualeguaychú, sino que también está Rodrigo López de acá de Colón. Ahí debe haber alguien más, así que lo vamos a repasar. Primera nacional, Franco Azita, será árbitro de San Miguel Patronato. Tenis, los argentinos tuvieron una jornada dispar en el abierto de Estados Unidos. Ambrogio Racing estrenará piloto en la visita del TC 2000 a Concordia. Básquet de Estudiantes ganó y se acomodó como escolta en la Liga Provincial. Juan Sniensuk asumió en el Chahue y pidió generar sentido de pertenencia. Franco Colapinto hará realidad su sueño y correrá con Williams en la Fórmula 1. Qué lindo, la verdad que lo empecé a seguir ahora en las redes sociales a este chico. Muy lindo, muy emocionante además ver los videos de niño, de cuando era niño y soñaba con estar en la Fórmula 1. Y que ahora ese sueño se dé, por supuesto que con trabajo. Como decimos siempre, ahora hay que trabajar mucho, mucho, mucho para lograr los sueños, pero lo logró. Bueno, muy bien, ¿qué más tenemos? En judiciales, Gualeguaychú, 10 procesados por contrabando de armas, ropa y cigarrillos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó una guía de lenguaje claro. Qué bueno. Jurado de enjuiciamiento, Domínguez fue designada en el lugar de Patricia Díaz. En policiales, abandonaron 322 kilos de marihuana a la vera del río Paraná. San Salvador, un hombre se descompensó, perdió el control y murió en su camioneta. Miotti, una de las directivas, es ampliar los controles y requisas en las cárceles. ¿Qué más tenemos por acá? Economía, furor por los tours de compras a Chile. Se disparó 143% en la visita de argentinos en julio. El banqueo de Milley puede poner al país en la lista negra del Gafi por lavado de dinero. Galperín se enfrenta a los bancos por las billeteras virtuales. ¿Qué más? En cultura, continúa el recorrido por el cementerio municipal de Paraná. Oasis regresa a los escenarios con una gira mundial en 2025. La OCR presentará un concierto gratuito con obras de Schumann y Beethoven. ¿Qué más? En septiembre, llega a Vaporezo el taller La Escritura por delante. Se reúne la nueva división del Festival de Tango con más de 70.000 espectadores. Finalizó la inscripción a las convocatorias de cogestión entre salas y elencos. Bueno, muy bien. Estos son los títulos que tienen cultura, análisis digital. Tiramos uno de nacionales. El Papa Francisco recibirá por primera vez a la cúpula de la CGT. Mirá vos. En provinciales, Bordet abordó con la intendenta de Paraná el proyecto de juicio por jurados federal. Diputados peronistas abordaron iniciativas junto a la Liga de Intendentes Justicialistas. Descuento a jubilados en comisión. Diputados escucharon a los gremios. Bueno, muy bien. Esto es respecto de la reforma jubilatoria de la provincia. Los títulos que tiene análisis digital. De acá nos vamos para el entrerío.com con la E al revés. El entrerío.com tiene como título principal. Los investigaban por armas, pero terminaron presos por tráfico de fauna desde Argentina al Uruguay. ¿Qué más? Aerolínea paraguaya fue autorizada a volar entre Asunción, Montevideo y Salto. Honorarios bajísimos y falta de insumos. Cardiólogos suspenden por 48 horas la colocación de stents y angioplastías. Cosas impensadas. Cirujanos, cardiólogos, ¿no? Suspendan sus actividades, hagan un paro de actividades. No sé, nunca me lo había imaginado y está sucediendo hoy. Y sobre todo por esto de la falta de insumos. Realmente sé de muchas personas, no hay muchas personas que padezcan esto, y sé de muchas personas que están con problemas para conseguir esto y que la demora es eterna. Bronca de docentes con frigerio. Lo esperaban en la entrada de Palmar, pero el gobernador ingresó en helicóptero. El enojo con esto es tremendo. La CTA busca que los consejos deliberantes apoyen las demandas salariales de los docentes. ¿Qué más tenemos por acá? En detalle el informe que presentó el gobierno sobre el escenario fiscal de la provincia. El plan urbano que faltó en el pacto de julio. Las dudas sobre la defensa central y el cuidado del borde costero bajo la mirada del urbanismo. Por supuesto, a sus pensiones arbitrarias y malintencionadas, trabajadores de una fábrica realizan un acampe. Magistrados denunciaron ataques de violencia y malos tratos por parte del abogado Regiardo, esto es en Gualeguay. Jubilados reclaman la asunción de la vocal votada para la caja. La actual representante tiene mandato vencido. Frigerio habló de la caída de recursos y la comparó con los tiempos de la pandemia. No llegó a la Corte Suprema el caso del ex intendente condenado por abuso. ¿Cumplirá la pena en la cárcel? Se pregunta en Entre Ríos. Obtuvo dictamen favorable al proyecto de modificación de la ley de obras públicas. Fijaron criterios para una oferta futura a los gremios docentes. La mesa intersindical se expresó contra la reforma de la caja de jubilaciones. El argentino Franco Colapinto correrá en la fórmula 1 para Williams. La felicidad es total. Entre Riano no se presentó un juicio y lo encontraron en Tucumán. Sortearon 10 viviendas para una localidad del departamento Concordia. Contrabando de armas y mercadería, 10 procesados con prisión preventiva y un prófugo. Peterina alertó sobre el avance de la pobreza y el narcotráfico en los barrios de Concordia. Bueno, estos son los títulos que tiene el Entre Ríos.com. Gracias el Entre Ríos. Nos vamos con el día. Ahora el día. O el día online.com. Título principal. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario y Ángel Fabián Constantino será trasladado a prisión por violación. Gualeguaychú será sede nacional del certamen Precosquín 2025. Yo pensé que estaba solamente el Precosquín en este pueblo que está cerca de Paraná, Villa Fontana. Pero no. Ahora vamos a buscar esta información. La vamos a ampliar. El artista local Yari Casanova será parte de una muestra en el Teatro Colón organizada por la Fundación Julio Boca. ¡Qué lindo! Gravísima denuncia judicial contra Marley y el fuerte documento presentado por presunta corrupción de menores. La historia de Franco Colapinto de dormir en una fábrica a debutar en la Fórmula 1. Un bioquímico del Hospital Centenario presentó una investigación sobre infecciones dermatológicas causadas por, y no entró el título, causadas por hongos. El juzgado federal de Gualeguaychú procesó con prisión preventiva a una banda por contrabando de armas. ¿Qué más tenemos por acá? Camino de la Costa y Calle 1 comenzó una obra clave para mejorar el escurrimiento de aguas en el Parque Unzué. Una medida ejemplar hubiera sido la expulsión inmediata de Soto, expresó el empleado municipal Martín Delgui. Siguen los fríos y el buen tiempo en Gualeguaychú, para cuando se espera la tormenta de Santa Rosa. En su día, reconocieron a las vacunadoras del Hospital Centenario. Los títulos que tiene, ahora el día y de acá nos vamos para el 11. ¡Hola el 11! Vamos al título principal del 11. Miércoles primaveral, ¿cómo impactará la ciclogénesis? Ciclogénesis en Entre Ríos y en otras provincias. La palabra que le encanta a el 11. Ciclogénesis. Luto en el fútbol sudamericano. Faseció Juan Izquierdo tras desvanecerse en pleno partido. Padres organizados hablaron con Frigerio de cumplir los 190 días de clase. Rebaja del impuesto país no alcanzará al dólar tarjeta ni a los viajes al exterior. ¿Cuándo debutará con la Pinto a la Fórmula 1 en la agenda de las carreras? ¿Qué disputará? ¿Qué más? Se concretó un nuevo operativo de ablación de órganos en Paraná. Dos mujeres robaron en un local de Paraná y quedaron filmadas por las cámaras de seguridad. Arritmia cardíaca, cómo reconocer el trastorno que le costó la vida al futbolista Juan Izquierdo. Con conciliación, gremios docentes y gobierno fijaron quinteños y volverán a reunirse. Murió una niña y dos hermanitos están internados tras volcar auto que manejaba su mamá. Este miércoles habrá una jornada de donación de sangre en la costanera de Paraná. Motociclista de 17 años fue hospitalizado tras choques con una camioneta en Paraná. Prohíben la venta de un repelente de insectos y una crema desinflamante. Un plamante, calorcito, flores y días más largos cuando comienza la primavera 2024. Paradar se suma a la colecta de ayudar a ser bien para los toritos de Chiclana. Conciliación en el conflicto docente, los cuatro pedidos de los gremios al gobierno. El aumento jubilatorio de septiembre sería mucho mayor con la fórmula anterior. El 8 de septiembre se realiza la maratón solidaria de la Fundación La Delfina. Marley fue denunciado por corrupción de menores. Es un relato mentiroso, dijo. El Superior Tribunal de Justicia dejó firme la condena a prisión de Constantino por abuso sexual. Digerio, el turismo es clave para el crecimiento de Entre Ríos. Se tragó un perno y corona en el dentista y casi muere ahogada. Esto es como, ¿entendés? Esto es un nuevo miedo que se te acaba de desbloquear porque en realidad no te da como impresión de que suelte algo. Vos estás con la boca abierta. Si suelte algo el dentista es ¡ra! A mí me da siempre, me oigo. ¿Suelta el algodón en este momento? Se le cae de la pincita ese algodoncito y trágate. ¿Cómo te...? No, no, no. Es un miedo. Y acá pasó. Por favor. Identificaron el autor del robo en un supermercado de Paraná. ¿Qué más? Encomienda con flores de marihuana descubierta en Concordia. Deriguó en allanamientos en Buenos Aires. Interceptaron 520 encomiendas que contenían mercadería de contrabando. Ex intendente preso por violación. Ahora puedo vivir en paz, dijo una de las víctimas. Buscan convertir en ley el programa de prevención del embarazo en la adolescencia. Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo, afirmó Villaruel, polémica, polémica. Bueno, vamos a cerrar el recorrido por el once con Maxi y el humor. Protestas. No al Rigi y al Rini. Y eso que él lo votó. Pero está cansado de sufrir rinitis. Ay, la nariz. Bueno, Maxi, yo no tengo rinitis, pero tengo alergia. Estoy más o menos en el mismo estado. Y estoy además en el rebeldeo. No voy a tomar ningún, nada de lo de sin alergia, estas cositas. No, 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 no. Esto se me va a pasar porque hay algo que me alergia que ya no me va a dar alergia en breve. Estoy esperando que se me pase solo, ¿eh? Bueno, está acá los títulos de el once.com, el humor de Maxi, la rinitis y todo lo demás. Bueno, muy bien. Hasta ahí el recorrido por los medios. Nos quedamos con una noticia importante, que es esto que en esta costa del Uruguay también vamos a tener festival de precozquín. Y en este caso va a ser en Gualeguaychú. La municipalidad firmó el convenio correspondiente para poder realizarlo. Va a ser el 8 y 9 de noviembre. Habíamos visto hace unos días atrás que en Villa Fontana, departamento Paraná, se iba a estar realizando también el precozquín. Pero en esta costa tenemos la chance y la oportunidad. Así que Gualeguaychú, 8 y 9 de noviembre. Va a haber competencias en diferentes categorías del precozquín. Solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental, solista de malambo masculino, solista de malambo femenino, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada, conjunto de baile folclórico, canción inédita. Y además, por bases y condiciones, todos los que estén interesados en participar del precozquín se pueden inscribir al correo electrónico fiestaspopulares arroba gualeguaychú.gov.ar o llamar al 3446 53 10 45. Todo esto importantísimo para poder sumarse a este gran portal, esta mirada que aparece que es el Festival de Cosquín. Y el camino arranca siempre en el precozquín, en este caso Costa del Uruguay, 8 y 9 de noviembre, tiene la oportunidad en Gualeguaychú. Ahora sí, nos vamos a hacer una pausa más de pop, algo nuevo en la TV. Quédense por ahí porque en el próximo bloque vamos a estar hablando de entrerrianos y entrerrianas que nos llenan de orgullo. Pero primero hay que hacer esta pausa. Biscochitos El Rey Y con tu familia Ingredientes naturales 0% grasas trans y de alto valor energético Una delicia Desde San José, Entre Ríos, para todo el país Líderes en el mercado nacional En la zona encontrarnos en Nadiza El Mayorista, Doña Dora y El Rincón Sanducero En Concepción del Uruguay, El León Mayorista Visita nuestra web www.fabricaelrey.com.ar Excar RS Repuestos y servicios Taller mecánico con la más alta tecnología Servicio de máxima calidad Un shop super completo Marca propia Y estacionamiento exclusivo para clientes Y con nuestros repuestos Llegamos a todo el país Mayoristas y minoristas Calidad, garantía y precio Excar RS 9 de julio 1057 WhatsApp 3447 41001 Te presentamos Postre San José A base de bizcochuelo casero Merengue Almíbar de naranja Dulce de leche casero Duraznos en trozos Y para finalizar Más merengue Nueces pecán Y cascaritas de naranja caramelizadas Tenelo en tu comercio o restaurante Para su venta por kilo Porción o unidad Pedilo en Instagram Arroba los papulines Guión bajo Facebook Los papulines Teléfono 03447 45 91 21 Postre San José Con verdadera identidad Entre Riana Felicidad que se comparte Farmacia 2 de abril Salud y belleza Bienvenidos a su farmacia de confianza Una farmacia diferente Farmacia, cosmética y perfumería Gestión de tratamientos especiales Vas a encontrar todo lo que tiene una farmacia tradicional Con atención de obras sociales y profesionales farmacéuticos Pero hay más Suplementos dietarios Flores de Bach Y gemoterapia Reivindicamos el origen La esencia Y el quehacer farmacéutico Consultá y seguí nuestras redes Arroba 2 de abril San José en Instagram Y en Facebook Farmacia 2 de abril San José Teléfono 03447 59 46 24 2 de abril 1475 Casi esquina Cetur Muy bien Y en este bloque de Pop Algo Nuevo en la TV Dijimos que nos íbamos a ocupar De entrerrianos y entrerrianas Que nos llenan de orgullo Uno de ellos estaba hoy en los portales Específicamente en el Día Online ¿Por qué? Porque es de Gualeguaychú Se llama Yari Casanova Acá tiene en su rostro Es la imagen que tenía en el portal El Día Online Es un artista plástico de Gualeguaychú Que está dentro de los 26 artistas Seleccionados por Julio Boca Para una muestra que se va a realizar Este viernes en el Teatro Colón Una muestra que tiene como fin Recaudar fondos para la Fundación Julio Boca ¿Y por qué son 26 artistas? Porque se cumplen 26 años De esta actividad que realiza Julio Boca Con su fundación Y esto va a ser todo a beneficio De las becas 2025 Que están dedicadas al Teatro Musical Y de Danza Y este artista plástico gualeguaychúense Intervino una de las zapatillas Uno de los pares de zapatillas de ballet Que forman parte de esta muestra Hubo otras personas reconocidas A nivel nacional e internacional Que participaron de esta muestra Así que es un orgullo que haya un entrerriano Artista plástico Haciendo parte de esta muestra Que además tiene un fin solidario Bueno, Yari le dio una nota a la gente De El Día De Ahora El Día Y además de eso Compartió Yari en sus redes sociales En su red social Instagram Un mensaje de Julio Boca Respecto de esta presentación Así que es cortito el mensaje Pero está bueno escuchar De la propia boca de Julio Boca El agradecimiento Para este gualeguaychúense Lo escuchamos Yari Casanova Quería agradecerte Este hermoso arte Que hiciste con un par de zapatillas de punta Sobre todo Para ayudar a la Fundación Julio Boca Que hace soñar y cumplir Algunos de los sueños De niños y adolescentes Bueno, muy bien La verdad que A mí me gusta mucho Cuando veo que alguien llega A lugares de importancia y de relevancia Pero siempre me gusta también valorar Yari Casanova Yari Casanova El trabajo que hay detrás Los años que habrá trabajado Yari Para ser reconocido Por alguien como Julio Boca Y formar parte De esta muestra Donde tan solo 26 artistas De los tantísimos que hay en el país Participan e intervienen Estos zapatos de ballet Estas zapatillas de ballet Para estar en esta muestra Así que a mí me parece fabuloso Y también vamos a destacar en este bloque A los que participan De los Juegos Paralímpicos Nosotros veíamos muchas noticias De la gualeguaychúense De Antonella Ruiz Díaz Porque bueno El día online Hace un seguimiento muy específico Y con mucho orgullo Que a mí me encanta Y nosotros siempre lo vemos acá Pero hay muchos más Entrerrianos y entrerrianas Que forman parte De los Juegos Paralímpicos 2024 En París Así que vamos a hacer un recorrido Gracias a esta nota Hermosa Hermosa Que los invito a verla completa Porque además Está en todos los datos De cada uno de los entrerrianos Y entrerrianas Que participan De los Juegos Paralímpicos Está la historia Es una nota que hizo Análisis Digital Excelente Si les interesa este tema Vayan a ver Que dijo Análisis Digital Sobre cada uno De estos deportistas Pero arrancamos la lista Nosotros De menciones De los que van A participar Con Rodrigo López Acá de Colón Acá tienen la imagen De él Para que vayan Identificando los rostros Una leyenda Del ciclismo adaptado Hace ya Varios años Empezó Hace 20 años En Atenas 2004 Sus participaciones Paralímpicas Y es un orgullo La lista Sigue con Antonella Ruiz Díaz Que ya venimos Viendo su rostro Acá en Pop Porque venimos Compartiendo las noticias Del día online Es una medallista Que quiere repetir En París Ya sabemos que ella Estuvo en Tokio 2020-2021 Y que ahora va En busca de la medalla En lanzamiento En bala En este París 2024 La lista Sigue por supuesto Con Maximiliano Gómez Que tras cuatro Diplomas en Tokio Sueña ahora Con una Medalla Él integra El seleccionado Argentino De ciclismo Adaptado Y va a competir Por segunda vez En Juegos Paralímpicos Ya había estado En Tokio Avanzamos Bueno, aquí hay la imagen También de Maxi Que está junto a su guía Que es Sebastián Tolosa Seguimos Y la lista continúa En la ciudad de Villa Elisa Acá muy cerquita de nosotros Con Sofía Casse De 18 años Que va a tener Su estreno Paralímpico 18 años Solamente Tiene Sofía Y va a estar En la prueba De salto En largo T11 De los Juegos Paralímpicos 2024 Avanzamos En la lista Y seguimos Con Estefanía Ferrando Que va A buscar Dar la nota En Boche Ella es Oriunda De Gualeguay Va a tener Su segunda Experiencia En estos Juegos Olímpicos Y va a estar En Boche Como lo hizo En Tokio 2020 2021 Como siempre Les digo No se pierdan Por favor La posibilidad De ver las historias Y vayan a Analisidigital.com.ar Porque nosotros No tenemos el tiempo De ver cada una De las historias Acá en POP Algo nuevo en la TV Pero sería muy lindo Que puedan ir y verlo Porque realmente Detrás de cada Atleta Paralímpico Hay una historia De superación Más que importante Avanzamos Y vamos con Teresita Briozi La velocista concordiense Que va a ser Su estreno Va a ser una De las 19 Integrantes Del equipo De para Atletismo En París 2024 Así que también Muy muy interesante Su historia Y una más Con Trinidad Coppola Molina Que va a ser La primera bombera La primera bombera Siega Del país Y que en este caso Va a estar llegando A París 2024 Ella es de Médanos Una pequeña localidad Perteneciente Al departamento Islas Del Ibicui Bueno Va a estar entonces En estos Juegos Paralímpicos Participando En Atletismo Bueno Excelente Excelente La participación De todos La cantidad De atletas Que tiene Entre ríos Distribuidos A lo largo Y ancho De este hermoso Territorio Participando De los Juegos París 2024 Así que Espero Que les vaya Pero absolutamente Bien Y como siempre digo Celebramos este momento Este hito Pero también La trayectoria De tantísimos Tantísimos Años Vamos a hacer Una pausa Más en Pop Algo Nuevo en la TV En el próximo bloque Último bloque Se viene Iri Laura de Sala Desde LL Yuyos Vamos a estar hablando Del Aloe Vera RS Repuestos y servicios Taller mecánico Con la más alta tecnología Servicio de máxima calidad Un shop Super completo Marca propia Y estacionamiento Exclusivo para clientes Y con nuestros repuestos Llegamos a todo el país Mayoristas Y minoristas Calidad Garantía Y precio Excar RS 9 de julio 1057 Whatsapp 3447 41001 Te presentamos Postre San José A base de Biscolluelo Casero Merengue Merengue Almíbar de naranja Dulce de leche casero Duraznos en trozos Y para finalizar Más merengue Nueces pecán Y cascaritas de naranja caramelizadas Ténelo en tu comercio Ténelo en tu comercio o restaurante Para su venta por kilo Porción O unidad Pedilo en Instagram Arroba Los Papulines Guión bajo Facebook Los Papulines Teléfono 03447 45 9121 Postre San José Con verdadera identidad Entre Riana Felicidad Que se comparte Farmacia 2 de abril Salud y belleza Bienvenidos a su farmacia de confianza Una farmacia diferente Farmacia Cosmética y perfumería Gestión de tratamientos especiales Vas a encontrar todo lo que tiene una farmacia tradicional Con atención de obras sociales y profesionales farmacéuticos Pero hay más Suplementos dietarios Flores de Bach Y gemoterapia Reivindicamos el origen La esencia Y el quehacer farmacéutico Consultá y seguí nuestras redes Arroba 2 de abril San José En Instagram Y en Facebook Farmacia 2 de abril San José Teléfono 03447 59 46 24 2 de abril 1475 Casi esquinas de tour Bueno, muy bien Estamos en el último bloque de Pop Algo Nuevo en la TV Y hoy, ahora En este punto Vamos a ocuparnos de nuestra salud Y de las oportunidades Que nos da la naturaleza Para tener una mejor salud Para mejorar nuestra vida Para hacer también Trabajos preventivos Porque en la naturaleza Encontramos un montón de plantas Que nos ayudan con eso Y también tenemos que encontrar A las personas adecuadas Con el conocimiento Sobre cómo utilizar esas plantas En qué momento Y para qué situaciones Y para eso existe Acá en nuestra región LL Yuyos Que está en Villa Elisa Que les recomiendo siempre Visitar LL Yuyos Ahora que arranca la primavera Como que más que nunca Días ideales y perfectos Para estar ahí Y con Iris Laura de Sala Nuestra herboristera Pueden ir Recorrer Mirar Tomar un té Aprender con ella Comprar Yuyitos No solo La hoja De secada No solamente eso Sino También poder Ahí mismo Llevarse un hidrolato Una tinta madre Lo que necesiten Ya preparadito Desde LL Yuyos Así que no se lo pierdan Lo buscan en Google Maps Que lo van a encontrar Ahí en la ubicación Está en calle Villa Guay De la ciudad de Villa Elisa Un hermoso Hermoso lugar Y también Muy bueno Lo que nos contó En este capítulo Donde hablamos del Aloe Vera Aloe Vera Aloe Vera Guau Permiso Porque además Acá es una cosa especial Porque lo que estoy pisando También se usa ¿Cómo era que se llamaban esto? Ya las habíamos visto Después vemos Que si no tienen Sustrato No tienen tierra También sufren Y son los mismos Y salen Los mismos Aloe de estos Pero con otro color Y uno a veces no sabe Si son o no son Y cuáles son Estos por ejemplo Los tenemos Como ornamentales No se consumen No se consumen Porque no están bien estudiados De esta clase Los que si se pueden consumir Sería esto No disano caigan El aloe arborescense El que no tiene El que no tiene las manchitas El que no tiene las manchitas Digamos Y este que es el maculata Justo viene la palabra maculata De manchita Ajá Y el barbadensi Que es el aloe vera Que es este que está acá Ese es el aloe vera Este es el aloe vera El que tiene más propiedades Que En realidad Que están chistes Tienen las mismas propiedades Pero este bueno Tiene más uso A nivel industrial Porque se lo Cultiva Más intensamente Los tres estos Son los que se pueden comer Que después Vamos a ver Bueno Ahí se ve bien Bueno De repente Hay un aloe En la mesa Bueno Iris El aloe No sé Cómo empezar A tratar el tema Porque Es tanta la variedad Que no sé Por dónde empezamos Digamos Sí Cuando uno habla de aloe Tendríamos que hablar Hacer una serie de programas Claro Acerca del aloe Pero bueno Vamos a tratar De hacerlo más breves Y para qué sirve Para qué se lo usa más Y de qué manera usarlo Porque muchas veces Sabemos que es bueno Para esto Para el otro Pero no sabemos Cómo utilizarlo Esto es un aloe Barbadensis El aloe vera Propiamente dicho Hay más de 350 Clases de aloes En el mundo Pero hay tres clases Que se pueden usar Únicamente Para consumirla Una es esta El aloe Barbadensis El otro es el aloe Maculata Que estuvimos viendo En el jardín Con manchitas En las hojas Y el otro Es el arborescense Que es un aloe También de hojas lisas Que se ramifica Se hace como montecito El maculata Y el arborescense Dan flores anaranjadas Y este Aunque parece que Va a ser naranja En realidad Son amarillas Cuando se abre Eso que está cerrado Es naranja Pero se abre En amarillo El aloe vera El aloe vera El aloe vera Todo el mundo La mayoría de la gente Sabe que se usa Para la piel Como regenerante celular Para cicatrizar heridas Las quemaduras del sol Distintos problemas dermatológicos Están indicados Para todos los problemas Dermatológicos Prácticamente Pero internamente También Nos vamos a beneficiar De esas mismas propiedades De ser regenerante celular De ser cicatrizante Claro Pero tiene una fama El aloe Que es que Tiene la fama De amargo Súper amargo Inconsumible Prácticamente La palabra aloe Viene del griego También hay una palabra Similar Que viene Del hebreo Y las dos Significan Amargo Entonces Exactamente Ese es el tema De los aloes Cuando los queremos Consumir Pero Hay una manera De hacerlo Que debería ser La correcta Donde ese amargor Digamos Se puede descartar O se puede minimizar Ok Vamos a sacar Una hoja Acá De las demás Abajo Aquí tenemos Que tenemos Un recaudo En particular Para cuidar La planta Ahí o no Podemos hacer Que se descalce Completamente Esto Ajá O cortarla Así Como se cortó Recién ¿No es cierto? Ahí vemos Que ya está Como Escurriendo Sí La baba Es un líquido Esto Esto de cortar La hoja Deberíamos Hacerlo Nosotros A la noche Así O a la tardecita Y dejarla Y dejarla Y dejarla Y dejarla toda la noche Así paradita En la pileta De la cocina Que escurra sola Toda esa baba Esa baba Esa baba Esa baba Es una látex Que tiene Aloe Esa Aloe Es amarga Es un líquido Verde Amarillento Depende De la planta Va a tener Esos colores Que es lo que Tiene El sabor amargo Esa alohina También O sea que si lo dejamos Así pierde La mayor parte De lo amargo Claro Esa alohina Tiene una propiedad Purgante Y a la vez Si la consumimos Mucho Nos hace mal Al hígado Entonces Lo bueno Es que todo eso Se vaya Escurriendo Toda la noche Y al pasar Toda la noche 6, 7, 8 horas Al otro día Vamos a imaginarnos Que ya se escurrió Al otro día La abrimos A la hoja Ok Lo mejor posible Con una cuchara Vamos a raspar Este gel transparente A ver Dame un cachito Ahí que Si Se ve bien Y ese gel transparente Ya lo podemos consumir Comerlo así Directamente ¿En serio? O lo ponemos En un vasito Con agua caliente Como para revolverlo Un poquito Poder tragarlo Va a depender El paladar De cada persona Pero ese un gel Eso está duro Es como una gelatina Carre que tenía que tocar Que tenía que tocar Tenés que tocar Y no te lo voy a probar Porque no se escurrió La gelatina todavía Pero Pero si no en general Ya el sabor amargo Se le habría ido El sabor amargo Ya se le habría Va a seguir siendo amargo Pero no Pero no intragable Que es lo que dicen Exactamente Y todo esto que sobra Porque lo cortamos un día Y al otro día Con una cucharada Que comamos Ya es suficiente Todo lo que sobra Podemos guardar así En la ladera Y lo seguimos sacando Al otro día Y al 4, 5, 6 días Esto Perfectamente aguanta Para no desperdiciar Y a los dos lados Podemos ir sacando Cuando terminamos de pelar La cascarita La podemos aplicar En la piel también Que es muy nutritiva Y después tiramos Todo el compostaje Cuando se terminó De usar todo Ok, ok Las propiedades Repasemos esto Las propiedades Para qué lo querría Consumir así En cucharada Por ejemplo Este consumo diario De una cucharada De gel de aloe Va a curar La acidez estomacal Va a curar La gastritis Va a ir regenerando Cualquier úlcera Llaga Lastimadura Que tengamos Desde la garganta Hasta los intestinos Así como sabemos Que se recupera La piel externa Internamente también Va a formar Una película Protectora En el estómago Al tomarlo en ayunas O sea Nosotros arrancamos La mañana Haciendo esto Mientras preparamos El desayuno Y después tomamos El desayuno Ok Entonces esto Va a ir preparando El estómago Y todo el sistema digestivo Para que la comida Que normalmente Nos causa acidez No nos cause acidez No nos cause acidez Bien Dentro de dos o tres meses Que nosotros Estamos tomando Así diariamente Una cucharada Un día Se nos acabó El aloe No tenemos más Estamos de viaje No tuvimos tiempo Nos olvidamos Y nos vamos a dar cuenta Que no tenemos más acidez Que lo que veníamos Consumiendo Nos fue regenerando Todo El interior Del sistema digestivo A la vez Este gel Va a evitar Picos de glucemia En la persona Que tiene diabetes Por ejemplo Porque va a lentificar Un poco la digestión También Va a ayudar A que la digestión Se vaya haciendo Tranquila Que bueno Y Todo este gel Este musílago Que tiene la planta También va a favorecer La regulación Del tránsito intestinal Ya sea que tengamos Diarrea O estreñimiento El consumo Del gel Del aloe Así Periódicamente Se puede consumir Todo el año Tranquilamente Una cucharada Diaria No más Y se pueden hacer Preparados especiales Para distintos tratamientos Donde se puede Usar Digamos La parte externa También de la hoja Ya habría que Hacer una higiene Mejor De la parte externa De la hoja Sacar la hilera De espinas Y por ejemplo Ponerla en la licuadora Con limón Con miel Con algunas otras plantas O preparados Y alguna bebida alcohólica Para que la Le ayude a Conservarse En el tiempo Y preparar Una botella De algún tónico Que sea específico Para alguna dolencia En particular Como tónico En sí Para fortalecer El sistema inmunológico Esos serían Los usos Más comunes De los aloes Te quiero hacer Una pregunta Pero esto lo hago Tal vez más En términos personales Pero en algún momento Tuve un abuelo Que enfrentó El cáncer Y entre todas Las cosas Que le dijeron Ya en la última Instancia de la enfermedad Le hablaron Del aloe Como una posibilidad De preparados Y bueno Y por eso también Yo sé que tenemos Sabol amargo Que era intragable Pero ¿Es tan así? ¿Ayuda el aloe? El aloe Uno dice cáncer Y es como tan general Pero El aloe Es un alimento Antioxidante Tiene muchos aminoácidos Esenciales Favorece el hecho De que las células Cancerígenas No aparezcan O no se reproduzcan Tan fácilmente Por supuesto Que en un cáncer avanzado Es un acompañamiento De último momento Nada más No es que va a revertir Pero en apariciones Incipientes Es una de las De las plantas indicadas Es un cambio Que podemos hacer En la alimentación En el marco De tratamiento Es un alimento Indicado Sí Para Para acompañar El cáncer Para acompañar La quimioterapia También Porque bueno Todas estas propiedades De ser Antiácidas Digestivas En una quimioterapia Por ejemplo Donde hay vómitos Donde hay náuseas El aloe Es un coayudante Fabuloso Porque bueno Todas estas propiedades De suavizar Internamente El sistema digestivo Son Vendrían a ser necesarias Entre otras plantas Que también tienen Esas propiedades Bueno Iris Hablamos de Cómo utilizarlo En la piel Cómo utilizarlo Internamente ¿Se puede No sé Cocinar O usarlo En otra cosa O siempre se consume Así Sí También se puede Poner este gel En el termo Del agua del mate O hacer una infusión Con el gel Ponerle agua caliente Esperar un ratito Tomarlo Yo siempre digo Que cuanto menos Cosas ensuciemos Y menos ingredientes Agreguemos A algo que puede Resultar desagradable Mejor Porque bueno Comemos una cucharada Y después ya Sacamos el mal sabor Si lo tuviera Con otro alimento Pero sí También hay mucha gente Que se toma el trabajo De licuarlo Y poner en cubeteras En el freezer Y ir consumiendo Un cubito por día Hay muchas maneras No es la que yo digo La única Ni la mejor Pero bueno Es una muy práctica Por ahí también Para incorporarlo Como hábito O sea Si tenemos Una planta de aloe Bueno Iris seguramente Nos quedará Para otro momento Seguir hablando De esto Creo que no te lo pregunté Embarazadas Niños Pueden consumir Aloe Embarazadas Siempre Digamos En vez de una cucharada Puede tomar Media cucharada En el caso Que tuviera acidez Porque esté consumiendo Algún otro medicamento Si no No haría falta Que lo tomara Y En el caso Del estreñimiento Puede usar También Esporádicamente El gel El gel limpio Así Del aloe Limpio me refiero Que ya se escurrió Bien Perfecto Iris muchas gracias Gracias Bueno muy bien Hasta ahí Iris Laura de Sala Con toda su sabiduría Con la paciencia Que tiene además Para contarnos Y para explicarnos Le quiero agradecer También porque además Me regaló Una plantita De aloe Que ya tengo En casa Ahí Instaladísima Así que voy a tener Mi propia planta De aloe Y cuando me la regaló Me mostró Que la planta Era pequeña Y me contó Que el aloe vera El aloe vera Posta Digamos Cuando la planta Es todavía pequeña Tiene las manchitas En las hojas Y después Cuando es una planta Madura y grande Ya no las tiene Que esa también Es una característica De esta planta Así que siempre Uno está aprendiendo Con Iris En LL Yuyos No se olviden Pasen Vayan Que les va a encantar Una más Antes de irnos Pero recortita La que voy a decir Recortita La que voy a decir Cuando arranca La primavera Para mi ya arrancó Ya les dije Porque yo estoy con alergia Considero que La primavera ya comenzó Pero arranca formalmente Domingo 22 De septiembre Ese día va a ser El equinoccio Viste que decimos El 21 de septiembre Como formalmente Pero a veces es antes A veces es después En este caso va a ser después Así que domingo 22 de septiembre Formalmente A las 9.44 9.44 Va a estar arrancando La primavera Así que si quieren Se ponen el despertador Domingo 22 9.44 Se me despiertan Y festejan La llegada De la primavera Bueno Con esta información Cortita Pero linda Porque me encanta La noticia De que llegue La primavera Estamos cerrando Pop Algo nuevo En la TV Yo me voy Rápido Rápido Porque atrás Me vienen corriendo José Luis y Silvana Que vienen por el canal De la Ed Con Entre Noticias A contarle Todo lo que pasa En cada rinconcito De la provincia De Entre Ríos Y yo me voy acá Y hago una pausa Esta mañana Porque el programa Lo hacemos con amor Con esfuerzo Con mucho trabajo Con toda esta alergia Pero con la mejor De las energías Y a la energía Hay que cuidarla Hay que cuidar la energía Por eso pausamos acá Descansamos Y volvemos mañana Para hacer Pop Algo nuevo en la TV ¡Suscríbete!